Hola a todos, soy Mateo con C3 y hoy estoy aquí en Loveland, Colorado, la ciudad de amor. Más que ser la ciudad de amor, Loveland está situada en el corazón del norte de Colorado. Esta zona está creciendo un montón con mucha gente, con muchas ganas de venir aquí para vivir. Si se nota, está todo el mundo tocando la campana con ganas de venir aquí. Vamos a hacer un paseo en mi coche para ver una casa que tengo para comprar y ver la belleza y todo que tiene para ofrecer. ¡Vamos! Aquí estamos en Loveland, Colorado, en la nueva casa 479 Green Mountain Drive. Estamos más o menos 30 minutos al oeste del downtown Loveland y se puede ver detrás de mí. Tenemos vistas preciosas de las montañas de Meeker y Longs Peak y también vistas al agua de Pinewood. Primero, vamos a pasar por la casa que tiene un montón de cosas para ofrecer. Después de ver la casa principal, vamos a pasar a la segunda vivienda que está al lado de la casa. Vamos a pasar adentro para ver todo lo que la casa tiene para ofrecer. ¿Vale? Entrando en la casa se puede ver la cocina que está bien reformada con todo de lujo. Las luces, los cabinetes y la barra. También hay una chimenea de gas en que se puede ver de la cocina a la sala principal. Y nota también los techos de madera y los pisos de madera. En la sala principal de la casa es un espacio muy grande para pasar tiempo con vistas preciosas del agua y de las montañas. En la habitación principal hay un baño bien reformada con una ducha, con tila, con mucho espacio y controles de temperatura de agua. En la planta baja de la casa se puede ver un espacio muy grande con tila y con muchas ventanas y vistas del agua y las montañas. La sala principal de la planta baja conecta al garaje. En la planta baja también hay un baño y dos habitaciones. Y aquí tenemos el cuarto de lavarropa. Nota que la casa tiene tres plazas del garaje y las dos plazas y la tercera plaza están divididas por una pared. Vale, vamos a ver la segunda vivienda aquí en la montaña. Aquí dentro tenemos 630 pies cuadrados de espacio para vivir y disfrutar. Se puede ver que dentro tenemos muchas opciones de cosas para hacer. Puede invitar a su familia para venir y pasar tiempo. Y si quieres añadir un baño a la segunda vivienda, vamos a obtener una casa, una vivienda completamente desatada de la casa. Y también una opción de alquilar la casa. Vamos a ver dentro para ver todo lo que tiene, ¿vale? Dentro de la segunda vivienda, nota que tenemos pisos de madera y de tila. Esta vivienda tiene muchas ventanas y muchas vistas del agua y de las montañas. Y nota también las luces que tenemos en los techos de madera. Esta vivienda tiene muchas opciones. Pues nada, a todos, gracias por subir la montaña conmigo y ver toda la casa, las vistas y todo lo que el terreno tiene para ofrecer. Si te ha gustado la casa y estás pensando, ¿qué hago después? Nada más, llámame con los datos abajo y te invito a un tour privado de la montaña, la casa y toda la belleza que tenemos aquí. Hasta luego, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!